Muy buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es una bendición el poder estar acá en este lugar, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Vamos a iniciar el servicio. Bendito Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu enorme bendición, Padre. Primeramente, Señor, pues nos regalas un día más de vida, Padre, y es una grande bendición. Y te pedimos, Padre, que antes de elevar esas alabanzas a ti, Señor, seas tú, perdonándonos de toda la iniquidad, Señor, de toda cosa mala que hemos hecho delante de tu presencia, Señor, perdónanos, por favor. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú recibiendo el honor, el reconocimiento en esta tarde, que todos podamos adorar tu santo nombre, Dios mío, y aprender a través de la palabra que traes a través de tu siervo, Señor. Y también en esta hora, Padre, te pedimos por los que aún vienen en camino, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en estos días pudimos celebrar, Dios mío, en memoria, Señor, de tu nacimiento, de tu venida a este mundo, Padre Santo, entreno de esperanza. Pudimos juntarnos con familia, Señor, y celebrar ese precioso momento, Padre. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos das de venir y glorificar tu nombre. Padre, la honra y gloria sea a ti en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén, amén, amén. De momento que venimos a los pies del Señor, es una bendición que nos ha dado, así que, por siempre les pregunto, ¿quién está bendecido? No nos puede ver quién, realmente se ha convertido en el Señor. Vamos a cantar unas canciones muy alegres hoy, así que, quiero que nos apoyen con sus patas, por favor. Y tenenle todos con las palmas. Amén. 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 De verdad Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A mi Jesús Te doy gloria Y te doy gloria Te doy gloria Y a mi Jesús Buenas pasos Cuán hermoso Eres Jesús Son tus pasos Es tu amor Y cuán glorioso Eres Jesús ¿Qué? La que te salvo ¿Qué? La que te salvo ¿Qué? La que te salvo ¿Qué? Te doy gloria Te doy gloria Si se ven por siempre Y por una corona de espíritu Si se ven por siempre Y te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Y te doy gloria Y te doy gloria Y te doy gloria A mi Jesús Y te doy gloria Y te doy gloria Y te doy gloria Solo en Jesús Solo en Jesús Hemos fluido Ver la luz En su muerte En la cruz Hemos tenido libertad Esta canción Esta canción dice que Jesús es nuestra herencia Y a veces no tiene sentido Pero la mejor herencia Que Jesús nos pudo haber dejado Es la salvación A la hora de haber muerto En la cruz del Calvario A eso se refiere Esta frase Así que Le invito a que se goce Con nosotros Con esta canción Alaga al Señor Con todas sus fuerzas Y con todo su corazón Esta es la canción Así que un poco de agua Con nosotros Por eso es la canción Para que nos era Y nos ríe Por eso es la canción Y nos ríe Ya nada Nos puede deslumbrar Nada es que el mundo Se lee El mejor Now Más Más Nadie como tú, 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 Jesús, eres nuestra herencia, más que lo suficiente, nuestro rey y rey, Jesús, muestra tu camino, y andaremos en tu luz, a la luz, en tu luz. La consumido, la consumido es por favor, que hemos perdido el sentido, en un espalde de amor, que nada nos puede desnudar, nada en segundo, se hace que te comparar. Nadie como tú, 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 Más que lo suficiente, nuestro rey y rey, Jesús, muestra tu camino, y andaremos en tu luz, a la luz, en tu luz. Y eres nuestra herencia, más que lo suficiente, nuestro rey, Jesús, muestra tu camino, y andaremos en tu luz, a la luz, en tu luz. En tu luz, 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 en tu luz 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 eres nuestra herencia más que suficiente en tu luz en tu luz en tu luz en tu luz buscamos tu camino y andaremos en tu luz para darnos en tu luz en tu luz en tu luz eres nuestra herencia más que suficiente en tu luz en tu luz en tu luz hasta el mundo con tu luz en tu luz en tu luz La, 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 la... Yo sé de que el Señor está orando en mi vida. A pesar de todos los errores que cometo día con día, el Señor está trabajando en mi vida. Día a día está trabajando. Es una constante batalla. Es una constante lucha. Pablo nos muestra, nos dice en una de sus cartas de que hay una lucha tremenda entre el Espíritu y la carne. Es una lucha que debemos de pelear todos los días y solo vamos a vencer en Cristo Jesús. A veces caeremos, muchas veces venceremos y podemos ver la bendición del Señor en nuestras vidas. Pero nunca hay que dejar de seguir luchando, es una constante. Y siempre hay que creer en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo. Dios está orando que no podemos ver. Él está orando, ahí está orando Él en nuestras vidas. Canto en ti, Señor, y lo quieras seguir. Canto en ti, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Dígale. Quiero, quiero conocerte, cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar al Señor. Señor, te danos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, veremos tu presencia, Jesús. Dígale. 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 a la honra y el poder. Suma a ti, Señor Jesús. Amén, muy buenas. Taures, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, estamos en lo que es el último domingo del 2021, ya llegamos al final. Les había comentado que vamos a hablar sobre exhortación para este año nuevo, que está a punto de entrar, de que no importa lo que venga a nuestra vida, los que el nuevo año nos aviente, siempre nos vamos a seguir adelante y confiando en el Señor. Así que, ¿cómo se pasaron a Navidad? Comiendo, bendecidos, alegres, y ¿qué más? Come, 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 come. Bueno, vamos a hablar, Padre, damos gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. Gracias, te damos por permitirnos estar en este lugar. Te pedimos por aquellas personas que están de vacaciones, que están fuera o en casita, Señor. Igualmente, te pedimos que tú los bendigas, donde quiera que ellos se encuentren. La honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, hablando del año nuevo, del 2022, yo recuerdo que antes, hablando unos pocos de años atrás, por lo regular se acostumbraba a enviar tarjetas de Navidad, ¿verdad? Y siempre la frase que siempre decían las tarjetitas, ¿qué era? Que pasen feliz Navidad y un qué? Y un próspero año nuevo. Bueno, eran los deseos, ¿verdad? Ahora ya todo eso va quedando en la antigüedad, y ahora lo que enviamos es un text, o enviamos un email. Pero, como que se ha perdido eso de las tarjetitas de Navidad que se enviaban. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la Navidad, y qué era lo que debería de no hacer falta en nuestra celebración, para que la Navidad, en realidad, fuera una feliz Navidad. Y eso vimos que, ¿quién era el invitado especial? ¿A quién estábamos celebrando la Navidad? A Jesús, el nacimiento de Jesús. Hablamos de que, si Jesús no es nuestro invitado especial, si Él no está presente, esa fiesta navideña solamente se convierte en un día festivo, una fiesta más sin un significado especial. Así que Jesús era el propósito por el cual nosotros celebramos la Navidad. Ahora vamos a ver, hablando del 2022, ¿qué es lo que debe de haber en este año para que realmente sea un año próspero? Y recuerden, no me refiero a próspero financieramente, sino un año próspero espiritualmente, recibir las bendiciones de Dios. Bueno, el año 2021 está por terminar. Dentro de cinco días, diremos adiós a estos 12 meses, que para muchos no fueron realmente lo que esperaban. En realidad, para muchos fue un año difícil, un año que ha quedado marcado por la pérdida de seres queridos, por la pérdida de, o por enfermedades, por la pérdida de trabajos, niños que no se pudieron asistir a las escuelas, en sí, inclusive distanciamiento entre las familias. Entonces, como les comenté el domingo pasado, creo que les dije brevemente, que yo probablemente, igual que muchos de ustedes, estaba en la creencia o la ilusión de que despidiendo el 2020, el año pasado, despidiendo el 2020, al entrar el 2021, iba a ser algo diferente. Que por fin, entrando el 2020, que en cuanto la hojita de almanaque cambiara del 31 de diciembre al 1 de enero de este año que está por terminar, 2021, yo dije, poco a poco lo del COVID y todo eso va a ir quedando atrás. Dentro de unos meses, pensaba yo, esto va a quedar en la historia, como un recuerdo, y la vida va a continuar normal como siempre lo hemos hecho. Pero conforme pasaron los meses, los días, las semanas, los meses del 2021, me di cuenta de que realmente estaba muy equivocado. Personas siguieron enfermando, restricciones se siguieron implementando, discusiones entre que si la vacuna era buena, que no era buena, teorías conspirativas referente a la vacuna. En sí, podríamos decir que el 2021 fue una imagen o una copia del 2020. Nada cambió realmente a gran cosa. Las cosas siguieron igual con la pandemia. Vamos a ver después de que es fácil sentirse desmotivado por lo que estamos viviendo actualmente, y con la hipócrita adelante, no sabemos, no nos podemos, el año va a ser difícil, pero no nos podemos dar por vencidos. Nosotros no podemos tirar la toalla, ¿por qué? Porque nuestra vida, su vida, no depende del COVID. Su vida está en donde? Está en las manos de Dios. Y necesito que tenga esto siempre presente, porque al parecer el 2022 está iniciando de la misma manera que lo hizo el 2021. Pero no importa lo que el 2022 le aviente, le traiga o nos vaya a traer, sea lo que sea, usted debe tener fe de que Dios sigue teniendo el control. Mire, usted puede elegir entre, empezando el año nuevo, usted puede elegir entre vivir con temor, con angustia, con ansiedad, con nerviosismo, pegado a las noticias, pegado a YouTube, escuchando tontería y media, o vivir con fe y pegados a la palabra de Dios. Mire, hermano, Dios aún está en su trono. Dios aún tiene el control. Dios está viendo todo lo que ocurre en este mundo, en nuestras vidas. Dios sabe cómo, cuándo y dónde todo esto va a terminar. Y siempre debemos de confiar de que sea lo que sea, pase lo que pase, nuestras vidas y su vida está en las manos de Dios. Ahora, como la Biblia nos da ejemplos de cómo hay personas, de cómo actuaron aquellas personas cuya vida sabían que dependía de Dios y no de las circunstancias. Ellos tuvieron fe a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y les vamos a ver dos ejemplos de cómo actuaron estas personas cuya fe y esperanza estaba en Dios. Tenemos a tres amigos, amigos de Daniel. Estos eran Ananías, Misael y Azarías. ¿Ok? Los tres amigos. Recuerda que ellos fueron llevados en cautiverio a la ciudad de Babilonia. Cuando estaban en Babilonia, de repente, el rey, el rey la Bucodonosor, firmó una ley en la cual decía que toda persona, en el momento en que se escuchara la tambora, la música, los flautiles, las personas tenían que arrodillarse ante la estatua del rey la Bucodonosor. ¿Y cuáles eran las consecuencias para aquellos que no lo hicieran? Dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego encendido. Y hermano, creo que entiendan que este horno está peor que lo del coronavirus. Aquí era una muerte segura, una muerte instantánea. Si no me decían lo que, la palabra del rey o lo que él había dicho, así que cuando tocara la tambora, toda la gente llena de miedo, que es lo que hacía, se inclinaba en dirección hacia la estatua. Bueno, y todos empezaron a adorar la imagen. Bueno, todos menos quienes, menos Ananías, Misael y Ananías. Entonces, el rey les manda a llamar cuando se enteró de que ellos no estaban siguiendo la ley, no estaban obedeciendo la ley que él había puesto. Y les dice, ¿es verdad que ustedes, cuando suenan los tambores, los lautines, ¿es verdad que ustedes no se inclinan ante la estatua de la Bucodonosor? Ellos le dijeron que no, que no lo iban a hacer, que no se iban a inclinar. El rey les pregunta, bueno, ¿saben lo que les pasa a las personas que no se inclinan? Y se van a estar echados, ¿a dónde? Al horno de fuego. ¿Cuál fue la respuesta de esos tres amigos, esos tres jóvenes? Ellos le dijeron, He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos migrará. Y si no, sepas, oh rey, o sea que, si Dios decide no librarnos, y dejarnos que morir en el horno, dice, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, el rey, enojado por lo que había escuchado, le dice a sus siervos que prendan el horno, que le suban toda la llama, para que esos tres jóvenes fueran echados ahí. ¿Y qué ocurrió? Cuando fueron echados, dice que el rey se dio cuenta de que estos tres jóvenes no se quemaban, y ni sus ropas estaban intactas. Yo creo que le entró curiosidad al rey Nabucodonosor, y les mandó llamar, imagínense llamarnos a los tres jóvenes del horno que salieran, y cuando ellos salen, escuchen lo que dijo Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, y Abednego, o sea, a Ananias, Misael, y a Sarías. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, que envió su ángel, y libró a sus siervos, y aquí es muy importante, ¿por qué eso libró? ¿Por qué confiaron en él? O sea, quiero que entiendan que la fe les ayudó a vencer el temor y el miedo. Imagínense estar parado frente al horno de fuego, sentir el calor. Toda la gente que estaba ahí, estaban seguros, tenían la certeza de que en el momento en que estos tres jóvenes entraran al horno de fuego, ¿qué iba a pasar? Se iban a quemar, se iban a morir, era lo lógico, era lo que todo el mundo esperaba. Pero vemos pues que la vida de estos tres jóvenes no estaba en las manos del rey. Su vida no dependía de lo caliente que estuviera en el horno. Le repito, la vida de estos tres jóvenes estaba en las manos de Dios. Escuchen lo que el rey les dice cuando salen. Dicen, oiga, yo no sé qué pasó, está hablando el rey. Tenían que haber muerto. Ya estaban entubados, podríamos decir. Ya los signos vitales ya estaban muy debajo de lo normal. Ya los doctores, la gente ya decía que ya nada se podía hacer. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que digo? Escuchen. No hay Dios que pueda librar como este. Imagínese a un rey pagano, a un rey idólatra, diciendo estas palabras. Dice, no hay Dios que pueda librar como este. Al ver la fe de estos tres jóvenes, la fe que ellos tenían en Dios. lo básicamente lo que está diciendo aquí el Abucodonosor es su Dios hace lo que ningún otro Dios puede hacer. Su Dios los libró de una muerte segura. su Dios les envió a un ángel para cuidarlos o sacarlos del peligro. Y mira hermano, Nabucodonosor, el rey pagano, idólatra, reconoció el poder de Dios. Cuando vio como Dios los había librado del horno de fuego. Yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar en su vida para que usted pueda reconocer el poder de Dios? Y pueda decir lo mismo que dijo este hombre. No hay Dios que pueda librar como este. ¿Sabe que de estas palabras, las palabras de un rey, de un idólatra, de una persona que no creía en Dios, ¿sabe que de estas palabras sacaron por ahí, un burrito? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Lo que continúo diciendo, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Imagínese hermano que de algo que usted diga, de algo que usted viva, de repente la gente empiece a cantar. Que sus palabras sean alabanzas para el Señor. ¿Cuándo se imaginó este hombre que esa simple, lo que es decir, no hay Dios que pueda hacer a librar como este. Aún en la actualidad, nosotros miles y miles de años después, las íbamos a estar cantando gozosamente. Bueno, ese burrito es gracias a este hombre, un rey que no creía en Dios. Más adelante, los tres amigos pasaron por el horno de fuego. Pasan algunos días, quizás semanas, meses, y vuelve a ocurrir algo similar, pero esta vez ocurre con Daniel. Miren, cuando Daniel empezó a tener gracia ante los ojos del rey, el rey lo subió de puesto, le dio más responsabilidad, le tenía jerarquía, ya tenía amando a este joven en la tierra del Lago de los Oros. Había gente que no quería que Daniel siguiera creciendo, que tuviera más poder. E inmediatamente, esta gente mala, trató de hacer algo para que el rey estuviera en contra de Daniel. Así que, van con el rey, y le empiezan a aconsejar, y le dicen, mira rey, ¿por qué no sacas una ley, en la cual diga que durante los siguientes 30 días, durante el siguiente mes, persona que, perdón, nadie puede orar a ningún dios, nadie puede pedir nada a ningún hombre, si no es a ti. Por 30 días, las personas tienen que pedirte a ti solamente. Y aquellos que no obedezcan, que no obedezcan tu edito, que van a hacer el horno de fuego como que no funcionó. Vamos a echarlos a un pozo de, al pozo de los leones. Así que convencen al rey, al rey de Bucodonosor, de sacar esta ley, pero estos hombres, con una mala intención, en cuanto, Nabucodonosor, puso la ley, estos van, y, se dan cuenta, de que, Daniel seguía orando a Dios, o sea, van y lo espían, y dicen, oye, Daniel todavía está orando a Dios, todavía le están pidiendo a él, están desobedeciendo, el delito del rey. Así que, van y le cuentan al rey, el rey manda a traer a Daniel, y lo paran frente a la fosa de los leones. Imagínense ahora, están frente a unos leones hambrientos. ¿Qué pasaría por la mente de Daniel en ese momento? ¿Qué pasaría por su mente, estando frente al peligro? Ya no está entre la espada y la pared, literalmente está entre dos espadas, a donde quiera que se haga, usted va a morir. ¿Qué es lo que pasaría por su mente? Hasta aquí llegué, este es el final de todo, estos leones me van a hacer pedazos. La Biblia no dice, ¿qué fue lo que pensó Daniel? Pero, yo quisiera imaginarme, o estoy seguro, de que Daniel pensó, bueno, mi vida está en las manos de Dios, no en las manos del rey. Dios es que tiene mis días contados, y no estos leones hambrientos. Daniel sabía, que pasara lo que pasara, si no era el tiempo de partir, nada iba a ocurrir. Daniel sabía que él estaba en esa situación, porque había honrado a Dios, había puesto a Dios primero, antes que al hombre. así que, echan a Daniel, al foso de los leones, y sellan la entrada, con una gran piedra, para que no saliera. El rey estaba triste, en realidad estaba triste, porque lo habían engañado, a hacer esto. Se dio cuenta, del error que cometió, pero, él no podía decir, bueno, esta ley que acabo de sacar, no aplica a Daniel, así que tenía que, seguir la ley que él mismo había puesto. Al día siguiente, bueno, el rey se va a costar triste, al día siguiente, se levanta, y va hacia el foso de los leones, y escuche lo que dice, este es el rey hablando. Se acerca a la piedra, y dice, Daniel, siervo de Dios, el Dios en que tú sirves, ¿te pudo librar de los leones? Claro, el rey esperaba, que Daniel le contestara. ¿Cuál fue la respuesta, de Daniel? ¿Recuerda lo que pasó, con Ananías, Misael, y Azarías? Dios envió, ¿qué? Un ángel, a libraros. Ahora escuche, lo que Daniel va a decir. Mi Dios, envió su ángel, el cual cerró, la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Entonces, se alegró el rey, en gran manera, a causa de él, y mandó sacar, a Daniel del foso, y fue Daniel, sacado del foso, y ninguna lección, se halló en él. ¿Por qué? Porque había, había confiado, en Dios. ¿Ve como, la fe, hermano, tiene mucho que ver, en lo que Dios, va a hacer, en nuestras vidas? No podemos nosotros, empezar, el veinte, veintidós, sin ese ingrediente, especial, sin esa fe, en nuestro corazón, de que Dios, es el que tiene el control, nuestra vida, está en las manos de Dios, y, es Dios, que, cuando él, él decida, nos va a pagar, así la flamita, el switch. Es la fe, la que hace, grandes cambios, grandes cosas, en nuestra vida, sin importar, lo que está ocurriendo, a nuestro alrededor. ¿Recuerda, a la mujer, que tenía el flujo de sangre, que va con Jesús, y lo toca? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ah, mujer, ten ánimo, hija, tu fe, te ha salvado. La fe, de esa mujer, la salvó, de esa enfermedad, que tenía. Después, va una, una mujer cananea, una mamá cananea, va y le pide, le implora, le clama a Jesús, y le digo, Señor, ten misericordia, de mi hija, que está endemoniada. ¿Qué fue lo que Jesús, le dijo? Ah, grande es tu fe, hágase contigo, como quieres. Jesús, le dijo, a un ciego, el ciego Bartimeo, Jesús, iba pasando, el ciego lo escuchó, y dice, Jesús, hijo de David, dice, ten misericordia, de mí. Va Jesús, y le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te sane? Claro que quiero que me sanes. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ah, hijo, vete, tu fe, te ha salvado. La misma fe, que salvó a Daniel, y a los tres amigos, del horro de fuego, y del, del pozo de los leones, es la misma fe, hermano, que nosotros debemos de tener, para que Dios, nos salva, las circunstancias, que el 2022, nos pueda aventar, en esa nuestra vida, a nuestro diario. vivir, no podemos nosotros, vivir con la incógnita ley, y qué pasará, y qué será, y esto, y aquello, y llenamos la mente, y el corazón, de tantas tonterías, que se ven, que se escucha en la televisión, cuando es mejor, llenarla de la palabra de Dios, y tener un corazón, lleno de fe. Daniel sabía, que el Dios, en quien él confiaba, era más poderoso, que los leones. Daniel sabía, que ninguna piedra, que por más sellada, que estuviera, iba a ser un impedimento, para que Dios, enviara ayuda. Hermano, Dios, aún, nos envía, ángeles, a nuestra vida. Lo hizo con los tres amigos, lo hizo con Daniel, lo vemos, infinidad de ejemplos, en las escrituras, de cómo los ángeles, llegan, inclusive Pablo dijo, oiga, tengan cuidado, porque, en una de esas, ustedes, reciben a un ángel, y cuentasenán. Lo más natural, que hubiera ocurrido aquí, que hubiera sido, que los leones, hubieran devorado, a Daniel, en cuanto, puso, en cuanto, entrara a la fosa, eso era lo natural, pero Dios, actuó, en lo sobrenatural, y que hace, le tapó la boca, a los leones, y ni siquiera, un rasguño, yo creo que también, le puso guantes, porque ni un rasguño, le hicieron a Daniel, Daniel entró, igual, de la misma forma, perdón, Daniel salió, de la misma forma, en que entró, sin ningún rasguño, sin ninguna, arañuda, sin nada, yo creo que salió, con más fe, miren hermanos, quiero que entiendan, este 2022, nada pasa, sin el permiso, de Dios, Dios, lo cuida, y protege, de la misma manera, que lo hizo, con estos jóvenes, cuantas veces, en 2021, en 2020, 2019, todos los años, que han pasado, cuantas veces, el señor, te ha protegido, de hornos calientes, cuantas veces, te ha protegido, de leones hambrientos, cuantas veces, te ha protegido, de enemigos, sin compasión, personas, que te ven, que te vas prosperando, que eres bendecido, que Dios, que ha dado gracia, ante las demás personas, y hacen lo mismo, que esos hombres, van con el jefe, van con el supervisor, y le dicen, mira fulanito, lo que está haciendo, y Dios te protege, pero para eso, usted debe de tener fe, confiar en el señor, y ocurra lo que ocurre, usted va a, siempre agradar a Dios, y no a los hombres, te ha protegido, de caer en las garras, del enemigo, ha cuidado de usted, o no, o ha cuidado de nosotros, aun cuando, hemos sido rebeldes, cuando hemos sido necios, tercos, Dios, no nos ha abandonado, y no nos va a abandonar, en el 2022, quiero que entienda esto, hermano, su vida, en el 2022, no vende de un hilo, ay que va a pasar, esto y aquello, preocupado, nervioso, su vida, está en las manos, de Dios, y Dios, no lo va a dejar ir, mire, la fe de Daniel, quiero que entienda esto bien, la fe de Daniel, no lo libró, del pozo de los leones, al igual que los tres amigos, la fe de ellos, no los libró, del horno de fuego, pero si a Daniel, si lo libró, de ser devorado, por el, por los leones, este 2022, pasarán más pruebas, pero, siempre su fe en Dios, lo va a sacar adelante, necesita tener, esa fe, en Dios, para terminar, jamás, yo creo que jamás, vamos a entender, todo lo que pasa, en nuestra vida, pero de una cosa, si podemos estar seguros, y es que, si Dios, permite algo, es porque Dios, puede ver, lo que nosotros, no, si Dios, permite algo, es porque Dios, puede ver, lo que nosotros, no podemos ver, y el simple hecho, de que, eso que va a pasar, no sea de su agrado, no sea lo que usted esperaba, no es lo que usted quería, me molesta, o es de aquello, el simple hecho, de que, lo que va a pasar, no sea de su agrado, no quiere decir, hermano, que Dios, no está en control, si Dios, permite algo, es porque, también, lo puede bendecir, a través de esa situación, que está pasando, los límites, de la bendición, de Dios, no se, no, no se, no, no son, influenciados, por las situaciones, que puedan ocurrir, a los alrededor, nada ocurre, por accidente, nada ocurre, por casualidad, jamás, piense, que de repente, el enemigo, lo ha tomado a usted, y lo ha arrebatado, de las manos de Dios, y que ahora, es el enemigo, quien tiene el control, y que Dios, simplemente, está ahí viendo, sin poder hacer nada, no, estás frustrado, porque no sabes, que va a pasar, el 2022, no entiendes, probablemente, lo que Dios, está haciendo, sabes que Dios, no te pide, que entiendas, te pide, que tengas, fe, todo, lo que va a pasar, viene con un propósito, todo, todo, todo lo que va a pasar, este año nuevo, viene con un propósito, a tu vida, cuando Jesús, estaba en el aposento alto, la última noche, él estaba con los apóstoles, recuerdan, recuerdan los pasajes, está con ellos, es la última noche, que va a estar, que no va a tener juntos, dice el evangelio, que después de cenar, Jesús, se levantó de la mesa, tomó una toalla, tomó agua, y que fue lo que hizo, empezó a lavar los pies, de los apóstoles, imagínense a Jesús, cuando llegó con Pedro, Pedro le dice, señor, ¿qué estás haciendo? no voy a permitir, que me laves, o sea, no, ¿qué estás haciendo? no entiendo, no sé, para qué estás haciendo esto, yo no voy a permitir, que me laves, ¿qué fue lo que Jesús, le dijo a Pedro? escuchen, lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes, ahora, más lo entenderás, ¿cuándo? Después, Jesús le está diciendo, mira Pedro, van a pasar cosas, las cuales no entenderás, porque les dije, que no los iba a dejar, sin embargo, hoy es la última noche, que pasaré con ustedes, hoy en la mañana, me recibieron con aplausos, con gritos, con alabanza, más sin embargo, mañana, esa misma gente, va a intentar, que me crucificen, van a pasar persecuciones, serán acusados, se sentirán solos, se sentirán defraudados, pero ahorita, no lo entienden, pero después sí, van a llegar tiempos, en que pase lo que pase, en que van a ocurrir cosas, que para nosotros, no tienen sentido, pero usted sigue teniendo fe en Dios, él poco a poco, va a poner las piezas, va a poner las piezas, va a juntar, a unir las piezas, para que, esa situación, pueda ser de bendición, para usted, cuando David, estaba, sufriendo persecución, a pesar de todo, lo que había pasado, quiero que escuchen, estas palabras, que él dijo, David sabía, que su vida estaba en peligro, que en cualquier momento, podía llegar, a el rey Saúl, y su ejército, y, acorralarlo, y matarlo, pero fíjese, lo que es, el rey David, dijo, estando en el peor, los momentos de su vida, dice, Jehová, es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová, es la fortaleza, de mi vida, de quien, ella temió, atemorizarme, cuando se juntaron, contra mí, los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron, y cayeron, aunque un ejército, acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí, se levante guerra, yo, estaré confiado, una cosa, he demandado, y a Jehová, y esta buscaré, que es, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días, de mi vida, no permita, que ocurra, o que ocurra, pasa lo que pasa, en este 2022, cualquiera, que sean las circunstancias, no permitan, que eso, lo aparte de Dios, no permiten, que pase lo que pase, deje usted, de congregarse, deje usted, de orar, deje usted, de escudeñar la palabra, sigue adelante, siempre recuerda, que, en el 2022, Dios, sigue teniendo, el control de todo, y que nuestra vida, está en las manos, de Dios, no en las manos, de las noticias, no en las manos, del virus, no en las manos, la, absolutamente, de nadie, nuestra vida, está en Dios, tenga fe, recuerda que, en cierta ocasión, Jesús, le dijo a Pedro, oye Pedro, el enemigo, me ha pedido, para darte una zarandeada, una buena arrastrada, pero, que fue lo que Jesús dijo, Pedro, he orado, he pedido a Dios, para que, para que no te falte, fe, ve lo importante, que es tener fe, en Dios, ante cualquier circunstancia, hoy que estamos, en el último domingo, del año, me gustaría, cerrarlo, compartiendo, de la Santa Cena, ese momento, tan especial, para nosotros, así que, lo voy a invitar, a que, saque su, su juguito, y su galletita, les invito, a que este, domingo, recordemos pues, lo que es la muerte de Jesús, en la cruz, lo que hizo por nosotros, el significado, tan especial, que tiene para nuestras vidas, que irónico, verdad, hace, una semana atrás, estábamos celebrando, el nacimiento, y hoy vamos a recorrer, su muerte, pero, algo que no podemos olvidar, es, las bendiciones, que Dios nos dio, durante todo el año, y las bendiciones, que van a seguir, para el 2022, debo recordar, que este año, que está por terminar, el 2021, probablemente, para muchos, no fue un año, para pedir, todo lo que tú querías, quizás, sueños, se quedaron, en el 2021, ilusiones, planes, cosas, que quisiste hacer, quizás, todo eso, no se pudo, por ella razón, por ella, el 2021, recuerde que, no fue para tener, todo lo que querías, pero fue un año, para aprender, a valorar, todo lo que quieres, valora la vida, valora tu familia, valora, lo que Dios te alaba, lo mucho, lo poquito, aprende a valorar, es lo que Dios, se agrada, cuando dicen, a mis hijos, con una amigajita, que les alegra, se contenta, ha de cuenta, como cuando uno, ve a sus hijos, y les da un pequeñito, regalo, insignificativo, pero ellos, se gozan, juegan con él, hay risas, hay alegría, todo por algo, significativo, imagínense, que tanto Dios, se sentirá, cuando nosotros, actuamos de la misma manera, siempre, nada, el primer paso, quizás, el primer paso, no te llegue, a donde tú quieras ir, cuando quisiste ir, pero hay que dar, el primer paso, para salir del 2021, y entrar, cumpliendo a Dios, para este año nuevo, Isaías 41, 10, dijo unas palabras, muy similares, a lo que dijo, David, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, he aquí, que todos, los que se enojan, contra ti, serán avergonzados, y confundidos, serán como nada, y perecerán, los que contienden contigo, buscarás, a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostiene, en su mano derecha, te dice, no temas, yo te ayudo, Padre, te damos gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, siga creciendo, Señor, siga aumentando, ayúdanos, a vivir, una vida, Señor, que diga, de una vida, que te agrada, Padre, este 2022, Señor, queremos hacer, las cosas diferentes, queremos, no repetir, en nuestro corazón, los malos actos, malos pensamientos, Señor, todas aquellas cosas, que no te agradaron, en el 2021, ayúdanos, Señor, pues, a seguir adelante, Padre, pedimos que, así como, oraste por Pedro, para que su fe, Señor, no faltara que, también, lo hagas, por la fe, de cada uno de nosotros, Padre, sigue bendiciendo, a tu congregación, a esta familia, en este nuevo año, Señor, ayúdanos, a amarnos más, a cuidarnos más, a depender de ti más, Señor, a convivir más, a compartir tu palabra más, a, Señor, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, Señor, amar a aquellas personas, que nos han dañado, que nos han, ah, hecho algo mal, Señor, ayúdanos a ser diferentes. Pablo dice en su carta a los corintios dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que me fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido hagan esto en memoria de Dios compartamos así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieras en memoria de Dios dice así pues todas las veces que comieras este pacto aquí vivieres esta copa la muerte del Señor anuncias hasta que el venga el 2022 te va a traer nuevos retos nuevos retos nuevas metas nuevas amistades nuevas personas quizás a los de ustedes les traigan una familia nueva o la familia va a crecer en el 2022 sea lo que sea dele gracias a Dios Job dijo cuando recuerda el momento en que le fue mal dice acaso de Dios solo voy a recibir lo bueno y no lo malo sea lo que sea en el 2022 aprécielo atesorlo atesórenlo es que no me gusta pastor Dios no te está diciendo no te está diciendo que te guste te está diciendo que lo recibas y confíese en él sea lo que sea Dios tiene grandes bendiciones para su vida y para su familia pero necesitamos tener mucha fe en nuestro corazón de que así será confiar en su palabra y confiar en sus promesas y la gran obra que hizo por nosotros padre te damos gracias de nuevo por este tiempo como siempre quiero despedir señor este último domingo del año pidiendo tus bendiciones sobre cada uno de mis hermanos sobre sus familias sus hijos sus nietos sus trabajos sus estudios su hogar señor que donde quiera que ellos se muevan señor puedan hacer pasos de bendición pasos de crecimiento espiritual señor que sus frutos abunden donde quiera que estén señor que los frutos los puedan ver los demás en su vida señor te pido padre que sus hijos señor que aquellos que estén en la escuela que sigan señor con ese anhelo de crecer de poder ayudar señor de ayudar a las personas otras personas que están a su alrededor señor te pido que podamos ser siempre buenos ejemplos donde quiera que nos encontremos que podamos vivir una vida digna del evangelio que hemos recibido señor que te representemos señor de una manera tigna igualmente y que siempre seamos luz en la oscuridad y seamos la sal de esta tierra señor ayúdanos a vivir este 2022 y cada año que tengas para nosotros reservado señor a vivirlo llenos de fe y de esperanza señor hasta el momento en que tú nos lleves a tu presencia señor no porque el COVID lo quiso no porque alguna enfermedad sino porque fue tu tiempo padre de estar contigo de llamarnos a tu presencia así que bendícelos cada familia señor y te pido pues siempre por aquellas personas que están aún delicadas de salud y por aquellas que están de vacaciones que pueden regresar algún día a ti se la honra y la gloria hoy y siempre amén tú yo canto de tu gloria canto de tu gloria Dino de gloria, rey del universo Eres señor de todo el firmamento Dino de corazón, salvador del mundo Gloria sea en ti Son reinas con justicia, reinas con poder Yo vivo para parte de todo mi ser Dino de gloria, rey del universo Eres señor de todo el firmamento Dino de gloria, salvador del mundo Gloria sea en ti Eres hijo imparable Cante y imparable Dino de gloria, rey del universo Dino de gloria, rey del universo Eres hijo imparable Cante y imparable Dino de gloria, rey del universo 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 Brichas como la luna, lo voy a hacer aquí Soy, soy, eres incomparable Cante y escribo a la mente Brichas como la luna, lo voy a hacer aquí Soy, soy Soy, soy, eres incomparable Señor, toda la gloria sea a ti Padre Santo Bendito eres hoy y siempre Señor Gracias Padre por haber hablado a nuestras vidas Dios mío, desde ahí confiando en ti Señor Porque sabemos de que tú nos librarás Padre Santo De toda tentación, de todo problema que estemos pasando Señor Pero gracias Dios mío por reafirmar nuestra fe a través del mensaje Señor Gracias Dios mío, creemos en lo que tú estás haciendo Padre Ahora Señor te pedimos que nos despidas de este lugar Más no de tu presencia en Jesucristo En nombre de Jesús, Amén Y Amén Estamos despidos de este lugar Amén 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 Gracias por ver el video.